¿Alguna vez la grúa se le ha llevado el carro? Sí, que nos pasa el peritaje de gas. ¿Sabe qué hacer si la grúa se le lleva el carro? Lo ideal es correr detrás de la grúa y ver a qué patios lo llevan. Si usted es de los usuarios que no sabe qué hacer cuando le pase esto, preste atención a esta información porque aquí en preciso y conciso le explico lo que debe hacer cuando la grúa se le lleve su carro. Algunas de las razones por las que las grúas inmovilizan los carros son 1. Transitar en día de pico y placa. 2. No portar su licencia de conducción. 3. No tener al día el SWAT, entre otros. ¿Pero qué debo hacer cuando ya la grúa se ha llevado mi carro? Tuve que ir a Movilidad, sacar una cita para sacar el carro de patios. De ahí me mandaron para la Secretaría de Movilidad y estoy esperando a ver qué patios sigue. Pues ir al tránsito a ver qué se puede hacer. Cuando un vehículo ha sido inmovilizado, lo primero que tienen que hacer es validar que su vehículo efectivamente se encuentra en patios. Hoy en día la Secretaría de Movilidad tiene una app que se llama Mi Movilidad a un clic. Pueden entrar con la placa del vehículo, verifican exactamente el estado, en qué momento fue inmovilizado, el número de la placa y en dónde estaba ubicado ese vehículo. Ingresan a través de la página web de la Secretaría o también lo pueden hacer a través de Mi Movilidad a un clic. Hoy tenemos la posibilidad de hacer salida de patios virtuales. No, no lo sabía, no. Una vez llegan acá con los documentos que son, con los documentos de identidad válidos del vehículo, lo que tienen que hacer es acercarse a la ventanilla única o a la Secretaría, se les valida toda la documentación, acá se les da la salida de patios. Ya con estos dos documentos la liquidación se puede pagar a través de la página web o de los bancos autorizados y acercarse a Álamos, que es el servicio de grúas y patios de la Secretaría, que funciona de más de 24 horas, 7 días a la semana para poder retirar los vehículos. Tengo una cita a la una para salida de patios. Uno, dos, tres. Ahora ya puedo retirar mi vehículo de los patios. Recuerde que esto fue preciso y conciso, un espacio en el que le explicamos lo que usted necesita saber. Y aquí le dejo el código QR para leer toda esta información.